En solo tres horas, todos los miembros del jurado se pusieron de acuerdo en la sentencia del caso que juzgaba el asesinato de Chris Kyle, el francotirador, cuya vida quedó plasmada en una cinta de Hollywood y de Shed Littlefield. El acusado, Eddie Ray Routh, de 27 años, fue condenado a cadena perpetua, sin derecho a libertad condicional o anticipada. Nosotros, el jurado, encontramos culpable a Eddie Ray Routh por los asesinatos por los que se le juzgó. De nada valieron los argumentos de la defensa, según los cuales, el acusado padecía un brote psicótico cuando abatió a Kyle y a su amigo, Shed Littlefield, el 2 de febrero del 2013. Un video en el que el acusado dijo comprender la diferencia entre el bien y el mal parece haber sido la evidencia clave para que el jurado, de manera unánime, como lo exige la ley, hallara culpable a Eddie Ray Routh. Tras leer el veredicto, el juez, quien había asegurado que no pediría la pena de muerte para el acusado, procedió a leer su sentencia. Tras recibir y aceptar la decisión del jurado en este asunto, por estatuto, ahora voy a imponer una sentencia de confinamiento de por vida en el Departamento de Justicia Criminal de Texas, sin posibilidad de libertad condicional o anticipada. Mientras la esposa de Chris Kyle abandonó la sala de audiencias visiblemente conmocionada antes de escuchar la sentencia, la familia de Shed Littlefield se pronunció tras la decisión. Hemos esperado dos años para que Dios nos diera justicia en nombre de nuestro hijo y Dios ha demostrado su fidelidad. Chris Kyle había escrito su biografía y el libro inspiró al actor y director Clint Eastwood para producir el film nominado al Oscar y protagonizado por Bradley Cooper. Lina Correa, para La Voz de América.